qué tal amigos de su canal el salvador en el campo aquí les estamos mostrando tres ejemplares muy bonitos y que seguro les va a interesar este precisamente que están viendo y que yo sé que quieren saber cuánto vale este choto el color choto nos dicen desde la finca la casona que cuesta 1500 dólares así que para usted que siempre nos pide los precios este choto cuesta 1500 ahí ustedes se pueden hacer una idea y pueden comunicarse con nosotros para poderles darle el número de don agustín martínez de la finca la casona que queda en apastepeque san vicente y que recuerden pues para los que estén interesados él da facilidades de pago algunos me preguntan y eso donde se paga si en el banco con él personalmente la verdad que hay que hablar con él para ver cómo hace ese sistema verdad es lo que les recomiendo si no tienen el número de él comuníquense con nosotros nosotros nos encargamos de hacerles llegar ese contacto así es que estos son tres terneros que vamos a ver primero este choto que dijimos que cuesta 1500 y a continuación van a ver un par de sardos que también están disponibles así es que en los comentarios nos pueden preguntar también y nosotros atentos a contestarles también a nuestros teléfonos nos pueden buscar en facebook también y ahí vamos a poder comunicar con ustedes saludos y esperamos sus comentarios ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.